Oh 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 Es el marrano come cacahuates, pide pizza rey pero manvito a sus cuates Coela la pota mano y come quesadilla y se comen los nerales sin quitarle la semilla Es el marranete y el vapor en el retreat y cada vez que lo veo suenan por los diferentes Se miren en espejo y se ponen confiado, se quitan la playa y resulta el marrano manrado Cerdo, no me llames cerdo, muéve tu puerco 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 Se piache la pasta, se mete tallarines Se va a jodos o no a decorar a los pilares Se llama los pasillos en los supermercados Comiendo bocadillos que los puercen los en cab Antes de viajar, por cada cachete, sobre el autobús Se lo cobre como flete, le quita el migajón A todos los bolillos, para de tu escada Le comelo de su bolsillo Cerdo, no me llames cerdo, muéve tu puerco 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 Bueno, no que son tu bono, encuentro con el ojo Porque mientras se pasaba, el grito se tromachó Con cosa de las remelas y los ricos Mamas, no se cesa tu paparrón Tiene dos fotos, dos brazos, tan loco se lo echó Con todos los juecitos, por la fuerza que le da El millón y medio de garcitos, sin embargo, era feliz Feliz y muy tranquilo, porque se se gana Tragando bocadillos, no me desquilo Le gusta submarinos, le gusta chocoroles Así no hay un medio pa' metal en los ricos Vacío de abril black, vacío de macros Si no le llegas, entrasado, pasión de rijolino Cerdo, no me llames cerdo Muéve tu puerco cerdo No me llames cerdo Muéve tu puerco cerdo No me llames cerdo Muéve tu puerco Muéve tu puerco Muéve tu puerco Tu cuerpo